Este es un panel que está conformado por el moderador Antonio Quirarte, de Hacedores.com, por Anais Xochitl Castañeda, del Colegio Ebreo Magen David, y por Aristaco Cortés, el coordinador del Fab Lab Puebla. Un aplauso, por favor. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bienvenidos. Esto está buenísimo, lleno de energía. ¿Ya habían estado antes en Campus Party? ¿No? ¿Quién se dedica a la educación? ¿Quién viene por intereses educativos? Perfecto, para estar un poquito más orientados. Bueno, pues, gracias por asistir a esta charla. Soy Antonio Quirarte, de Hacedores. Y tengo el gran gusto y honor de haber sido invitado por mis amigos para moderar esta breve charla, que queremos que sea también una especie de interlocución con ustedes. Si tienen cualquier duda o comentario, sería muy bueno que lo aportara. Realmente es un grupo pequeño y podríamos tener algo más de retroalimentación en ese sentido. Primeramente, Soch y Aristarco les harán una breve presentación de lo que hacen actualmente en sus trabajos y de su experiencia que tienen en todo lo que tiene que ver con la educación maker llevada a sus escuelas o estudios. Empezamos contigo, Aristarco, porque veo que está aquí la pantalla. Perfecto. Sí, muchas gracias. Nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Aristarco Cortés. Yo vengo del Fab Lab Puebla. Rápidamente les voy a decir qué es lo que hacemos. Nosotros, el Fab Lab es un centro que está dentro del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, dentro de la Ibero Puebla. Es un espacio de 8.500 metros cuadrados. Realmente, bueno, pues, es uno de los... Es el taller de fabricación digital abierto al público más grande del país. Ahí hacemos, no solo son los laboratorios de la escuela, sino también hacemos proyectos de Conacyt. Hacemos, apoyamos muchos proyectos de economía social. Les damos este input de tecnología a empresas en la base de la pirámide. Tenemos espacios de co-working, espacios de innovación tecnológica, espacios de diseño, generación de empresas. Tenemos una incubadora y juntamos con prácticamente toda la juguetería. Tenemos casi todas las máquinas de fabricación digital de última tecnología que hay en este momento. Y además somos un Fab Lab. Un Fab Lab fue una idea que nace en el MIT hace 15 años, donde Neil Gershenfeld, el director del laboratorio de VTG Atomos, pensaba que a futuro iban a desaparecer estas grandes manufactureras y que lo que iba a viajar era la información y los productos se iban a hacer en pequeños laboratorios de fabricación digital. Entonces, crea una red. Hoy ya somos más de mil laboratorios en todo el mundo y estos laboratorios lo que hacemos es, somos open source, estamos abiertos al público, estamos conectados entre todos, hacemos soluciones locales para problemas locales y dentro de los requisitos para hacer Fab Lab nos pidieron que tenemos que participar en una cosa que se llama el Fab Academy. Y de esta idea nace la idea de educación maker dentro de la universidad. El Fab Academy son seis meses muy intensivos, los toma uno directamente a distancia del MIT, son tres horas en el MIT, y luego había que desarrollar una práctica durante todo una semana. Fuimos los dos primeros graduados aquí en México y a raíz de esta experiencia arrancamos primero con dos materias en la universidad. Una materia que se llama ¿Cómo hacer casi cualquier cosa? Nada humilde el título. Y la otra es un taller de prototipos, perdón, un proyecto multidisciplinar de prototipos. Entonces, una nos lleva a la otra materia. El objetivo de cómo hacer casi cualquier cosa es eso, es una materia que está abierta a toda la universidad. Puede entrar gente de educación, puede entrar gente de diseño, puede entrar gente de arquitectura, de medio ambiente, de animación digital. Y la idea es que pase por todo este proceso de fabricación para que puedan hacer realidad cualquier proyecto que tengan. Muchas veces nos dimos cuenta que muchos chavos se detienen en el cómo, se detienen el qué, pero no saben el cómo. Y esta materia lo que está ayudándoles es al cómo, a cómo hacer todas estas cosas. El programa es muy parecido al del MIT, es un poco más sencillo, pero ahí les enseñamos dibujo 2D, dibujo 3D, corte láser, corte con router CNC, materiales, composites, les enseñamos resinas. Y todo esto es, damos dos clases a la semana, es una clase teoría y el resto de la semana el laboratorio está abierto para los chavos a hacer puras prácticas. Todo se presenta en una página de internet. Los chavos lo primero que tienen que aprender es hacer una página de internet y cada semana van a ir presentando cada una de sus prácticas y van avanzando en un proyecto final. El proyecto final puede ser cualquier cosa que tenga un sensor que capte algo del medio ambiente y que por medio de un programa actúe en consecuencia, haga algo. Puede ser una máquina o puede ser, por ejemplo, el caso de esta chica, ella estudia medio ambiente. Jamás en su vida había visto un Arduino. Jamás había utilizado AutoCAD, jamás había impreso en 3D, jamás había hecho nada con resinas, entró a nuestra materia. En cuatro meses esta chica de medio ambiente lo que quería hacer era un sensor electrónico que sensar a temperatura, humedad y cantidad de luz que están recibiendo las plantas. Ella hizo sus macetas y este aparatito le avisa vía Bluetooth si le falta agua o tiene mucha luz si cambiaron los parámetros que ella había programado para sus plantas. La parte interesante es que esta chamaca jamás había hecho nada maker. Ella tenía su idea y no sabía cómo hacerla. Llega a la materia y en cuatro meses es capaz de hacer una cosa como esta. Esa impresión 3D de fabricación. Y como esto tenemos ya ahorita son más de 80 casos diferentes de chicos que como los diseñadores hay una diseñadora que me gustó mucho que con un guante personalizaba experiencias en museos. Entonces tú señalabas una obra y la obra te contestaba y se guardaba en tu teléfono todos los datos de la obra y qué era lo que te había gustado. Entonces al final tú tenías en tu teléfono lo que más te había gustado. La siguiente materia como ven en esta materia cada una de las de las prácticas se va poniendo en una página de internet y también otra cosa lo que más interesante es que las prácticas el muchacho decide qué hace. O sea si vas a hacer corte láser pues a lo mejor los de medio ambiente hacen un árbol a lo mejor hubo chavas que hicieron los logotipos de la fábrica de su papá hubo chavas lo importante es que sea significativo para ti no importa lo que hagas siempre y cuando demuestres que adquiriste el conocimiento. la otra materia son proyectos interdisciplinarios de prototipado estos son proyectos que llegan de empresas que llegan al IDIT y nosotros resolvemos esos proyectos con estudiantes entonces el estudiante pasa por un proceso de diseño pasa también por este aprendizaje maker para poder hacer los prototipos y la escuela se lo cuenta como una como una materia este año ya evolucionamos es una cosa bien curiosa porque los ingenieros no habían participado en esta materia participaban todas las carreras los ingenieros porque están en el entendido de que ellos son mejores que ellos sus proyectos son como más profundos como con más conocimiento la realidad es que los proyectos que salen de esta materia de muchachos de otras carreras son mucho mejores que los proyectos de ingeniería y que sucedió que ahora los ingenieros quieren también la materia pero el esquema es diferente primero porque la vamos a poner en primer semestre vamos a meter prototipado rápido en primer semestre para que durante toda la carrera los ingenieros puedan hacer prototipos rápidos de todo lo que estén haciendo y la otra materia es elementos programables dos las dos eran elementos programables uno y dos las dos materias se hicieron una sola y en la segunda se trata de hacer una máquina y de profundizar en el conocimiento de los elementos programables a fondo o sea tienes que tener diferentes elementos tienes que tener una interfase y te tienes que volver experto en esos elementos entonces en una máquina que tú decidas entonces se vuelve significativo y es un aprendizaje que se vuelve constructivo el muchacho aprende aprende construyendo con la ayuda de un de un mentor tenemos otros cursos especializados como de robots en arquitectura somos la única escuela en México que está en este en este programa es es un es muy interesante porque es para arquitectos y ahora resulta que los arquitectos usan más el robot que los ingenieros por ejemplo esta pieza lo que hacen hicieron el diseño en en rino lo cortaron y después cada una de las piezas programaron el robot para hacerlo y la pegaron fueron chavos de arquitectura que le hicieron acabando su semestre se pusieron a hacer esto eso eso es lo que motiva un espacio un espacio maker también nos ha permitido salir a la sociedad muchísimo estamos arrancamos con este curso está fondeado con fondos de fundación Walmart en este curso le estamos enseñando artesanos fabricación digital para que todas las actividades que no están generando valor las haga una máquina en lugar del artesano entonces que el artesano no pase horas cortando una maderita lo les enseñamos a dibujar lo corta una máquina láser y ellos hacen las actividades de valor mejoran la artesanía se dedican a vender a promocionar a hacer marketing y bueno ahora en agosto empezamos con 120 cerramos un grupo de 120 artesanos que arrancamos en febrero tenemos otros cursos tenemos un curso para los niños desde los 12 años estamos enseñando fabricación digital este año este año le comentaba a Toño que arrancamos en prepas en la prepa lo que estamos viendo es si maker pero como maker y yo creo que Ana Xochitl va a hablar de eso refuerza otros aprendizajes refuerza las matemáticas refuerza la física refuerza estudios de ciencia hemos entrado a temas de de biología y a temas de cerámica y me gustaría terminar nada más con con algunas reflexiones la primera es que los equipos no son un fin son son una herramienta para adquirir el conocimiento porque mucha gente se centra en un equipo como la en ciclomedia lo importante es tener una pantalla y luego no sabes para qué sirve la pantalla entonces lo importante es reforzar el conocimiento el segundo es que construir lleva a un nivel superior de entendimiento de las cosas porque utilizas todos los sentidos es y seguramente tú lo has visto tú lo debes haber visto literalmente se les ve a los chavos cuando les cae el 20 o sea cuando están entendiendo una cosa y abren los ojos es de verdad que es emocionante cuando das una clase una clase así otra cosa que hemos visto es que cuando el aprendiz es cuando significa algo para el alumno hacer la cosa el aprendizaje es mucho más profundo cuando haces algo que es importante para ti aprendes mucho mejor hacer las las cosas y finalmente bueno entendemos que el aprendizaje ocurre cuando la experiencia se conecta con lo que habías aprendido anteriormente muchas gracias bien muchas gracias Aristarco bien ahora Xochitl Castañeda nos platicará de su experiencia en la creación de un espacio justamente como estos que acaba de platicar Aristarco pero insertado completamente en una escuela K12 es decir desde el kinder hasta la preparatoria y como están llevando a cabo ya todas estas dinámicas para poder realmente enseñar Xochitl muchas gracias Toño y muchas gracias Aristarco por compartir también conmigo justamente nosotros bueno yo vengo representando un colegio de educación básica en donde también nos estamos preguntando por todo este tipo de conocimientos y es muy interesante poderlo presentar junto con con Aristarco en el Fab Lab en donde ellos lo empiezan a ver hasta el nivel universitario hasta el nivel superior y para nosotros el reto es que este tipo de aprendizajes debe de comenzar desde una edad mucho más temprana ¿por qué? porque son los nuevos alfabetismos que debemos de lograr en los alumnos nosotros estamos conscientes de que tenemos alumnos que están viviendo a través de los dispositivos móviles que se la pasan haciendo toda su vida a través de su celular a través de su iPad y que a estos nuevos seres humanos los tenemos que educar de una manera diferente no es solamente pensar en poner tecnología dentro de la escuela tenemos que pensar qué otras cosas les debemos de enseñar porque la escuela como una institución formal y cerrada del siglo XIX ya no puede ser la misma que hoy necesitamos entonces frente a este paradigma nosotros estamos buscando diseñar esta escuela del futuro y dentro de esta escuela del futuro creemos que el aprendizaje a partir del hacer esta capacidad de aprender haciendo a los alumnos les va a permitir acercarse y como decía Aristarco este entusiasmo y este asombro por aprender algo cuando en verdad cae y de manera y lo introyectan hacia su vida cotidiana nos permite generar otras cosas entonces bueno nosotros dentro de un marco este es el perfil del alumno que tenemos ahora el pulgarcito ¿por qué? porque se la pasa moviendo hace todas sus interacciones a través del celular y por medio de sus pulgares entonces este pulgarcito es el que tenemos enfrente y el que nos preocupa convocarlo a la educación para que en verdad se divierta en ella para que aprenda de otra manera y para que se interese para seguir estudiando el día de mañana también nosotros creemos que en este momento tenemos un reto para dentro de 20 años no sabemos qué profesiones van a existir aquí mismo podemos ver por ejemplo un robot que está aquí enfrente podemos ver drones por ahí que no sé si ya volaron el día de hoy o van a volar más tarde y esas son cosas son especializaciones que el día de mañana nuestros niños van a necesitar saber hacer entonces queremos preparar a los alumnos para este tipo de profesiones que tal vez existan o tal vez no pero queremos estar preparados para ello entonces bueno para lograr todo esto lo que nosotros nos hicimos fue hacernos la pregunta correcta cómo vamos a cambiar a la escuela para enfrentar este mundo tecnológico cómo vamos a preparar a los seres humanos para poder lidiar con todas estas cosas que tenemos enfrente y para eso nosotros creamos este proyecto y el día de hoy me gustaría comentarles cómo estamos implementando hace seis meses ya un makerspace dentro de una escuela nos enorgullece bastante poder decir que somos el primer makerspace dentro de una escuela de educación básica aquí en México nosotros abrimos en diciembre apenas este espacio este espacio consta de diferentes áreas como fabricación digital electrónica metal mecánica carpintería textiles y crafting y una área pequeña como de wet works en donde podemos hacer uso de diferentes químicos o materiales que requieren de calor o de enfriamiento en este espacio nosotros estamos trabajando con niños de bachillerato así como de primaria y de kinder aquí está la encargada del espacio de bachillerato de Melín el jefe también del espacio Mateo y en verdad nos emociona muchísimo que este espacio así como lo ven aquí se llena todos los días de niños con entusiasmo con ganas de aprender con ganas de conocer todas estas herramientas que como bien decía Aristarco no es la herramienta por sí misma sino cómo lograr hacer que el niño integre estas herramientas y estas habilidades en su aprendizaje cotidiano cómo desde la materia de biología lo podemos llevar al espacio del maker space para que cree una molécula en una impresora en 3D para que entienda en verdad la forma de la molécula para que pueda comprenderlo a fondo cómo podemos hacer que los niños de primaria este es el espacio de primaria por ejemplo comiencen a aprender lo que significa el modelado en 3D que mandar imprimir en 3D no solamente es apretar un botón y ya sino la esencia del diseño del prototipiar para qué me va a servir para crear una pieza única que no existe para hacer otro proyecto para poder crear aquello que se me ocurrió como en un taller de inventos y crear un juguete nuevo o diferente entonces hemos diseñado espacios para kinder para primaria y para bachillerato pero esto nos enfrenta a un reto más que es cómo integrarlo en la currícula de la SEP cómo integrarlo en la currícula de la UNAM porque estamos en el nivel bachillerato estamos registrados ante la UNAM entonces bueno ¿por qué se nos ocurrió todo esto? porque coincidimos con lo que ya presentaba Aristarco el movimiento maker es un movimiento que nos invita al aprendizaje de esta forma del aprendizaje colaborativo el hacer un proyecto el hacer un prototipo el investigar y compartir con otros lo que estamos haciendo ese es un aprendizaje colaborativo que en la pedagogía se viene hablando desde hace muchísimos años John Dewey hablaba de que el aprendizaje es a partir del hacer de que una vez que el niño aprende la parte concreta lo puede llevar a su aprendizaje cotidiano entonces nosotros creemos que estos espacios lo que hacen es producir esta colaboración lo que permiten es más creatividad es buscar diseñar proyectos es buscar resolver problemas y desde ahí nosotros fundamentamos nuestro proyecto desde el movimiento maker y el do it yourself entonces bueno aquí tenemos una muestra de los niños abriendo este material electrónico que trajeron de sus casas que ya no servía y que de repente empiezan a acumular todos yo creo que tenemos acumulación de basura electrónica y uno de los principales ejes de este proyecto por ejemplo es fomentar la ciudadanía digital en sentido de por qué tenemos tanta basura electrónica y qué podemos todavía reusar de ese material para qué queremos hacer esto para desarrollar este pensamiento crítico en los alumnos que desde temprana edad deben cuestionarse cómo funcionan las cosas qué tienen adentro los aparatos que nosotros consumimos día a día como ay salió el nuevo teléfono voy y lo adquiero pero cómo funciona por qué funciona de esa manera y cómo yo lo puedo intervenir ese poder intervenir las cosas electrónicas o mecánicas le da al niño un poder que no sabía que tenía que no era capaz de hacer y ese poder le permite también ir acercándose a otros aprendizajes que también le van a interesar entonces este pensamiento crítico para nosotros es muy valioso porque la educación a nivel básico tiene que empezar a generar seres humanos con mayor capacidad de innovación y de creatividad y si todo lo ven resuelto no ven un reto frente a ellos no los vamos a lograr enfrentar al mundo del mañana otro de los elementos que para nosotros es muy importante es cómo cómo en verdad empoderarlos a nivel social cómo decir bueno si yo tengo un problema social allá afuera en la comunidad en mi servicio social o en la casa cómo puedo yo resolver ese problema cómo puedo yo encontrar las diferentes maneras para encontrar soluciones y Aristarco ahorita no lo mencionaba con la chica de la carrera de ambiente de educación ambiental ella se dio cuenta que podía hacer ese tipo de proyectos hasta la universidad imagínense si logramos que los niños de educación básica de toda la república pudieran empezar a resolver problemas de ese nivel en su vida cotidiana en su comunidad o en su propia casa para eso nosotros creemos que integrar actividades maker dentro de la currícula es el principal objetivo pero y bueno nuestro modelo educativo lo que está promoviendo es justo cambiar todas estas dimensiones que la educación tiene frente nosotros estamos acostumbrados y vivimos y fuimos educados en una educación básica con tiempos definidos las clases duran un determinado tiempo y no se mezclan los grados son establecidos desde el principio de ciclo escolar y no hay una interacción entre las generaciones no tenemos un nuevo sistema de evaluación aunque se hable de educación por competencias seguimos evaluando por medio de exámenes no sabemos cómo vincular o hacer proyectos interdisciplinarios aunque la educación por competencias nos invita a ello seguimos dividiendo la materia de español con la materia de ciencias con la materia de historia entonces para nosotros el reto es cambiar todas estas dimensiones y poderlas integrar desde un lugar diferente y lo más importante también es cambiar los vínculos que se producen en la escuela el profesor en esta era está muy asustado frente a la tecnología el profesor que cree que no sabe frente al niño que si es un experto en los dispositivos digitales se siente atemorizado porque no sabe cómo relacionarse con este nuevo ser humano que se está formando lo que a nosotros nos interesa recuperar en este lugar de los vínculos es este respeto y esta capacidad de decirle tú como profesor todo bien por allá tú como profesor debes de enseñarle al niño cómo buscar la información cómo hacer de esa información conocimiento cómo idear soluciones para problemas que él está viviendo en su vida cotidiana pero no te debes de asustar si él también te puede enseñar en el proceso y esto que él te puede enseñar a ti también te va a permitir ser un mejor maestro para las siguientes generaciones entonces este cambio en los vínculos para nosotros es muy importante algo que estamos haciendo nuevo dentro de la educación básica es implementar materias makers en lugar de hablar de la materia de tecnología en donde vamos al laboratorio de cómputo y tomamos clases de computación y de ofimática y de cómo surgen los virus nosotros estamos implementando materias que tienen que ver con el movimiento maker en donde el niño va a aprender fabricación digital va a aprender a diseñar un prototipo de madera o va a aprender a la fabricación de diferentes materiales desde cartulina metal o lo que se nos ocurra para que después pueda prototipar aquello que le interesa cambiar este hackeo que nosotros nombramos como hackeo porque estamos incidiendo en la currícula que oficialmente nos invitan a ejercer lo estamos haciendo a través de lo mismo que ellos nos dicen que tenemos que enseñar en lugar de la hora de tecnología metemos estas materias maker y también estamos capacitando a los maestros para que desde la propia currícula y con los contenidos de la materia puedan ir al espacio y puedan desarrollar prototipos estamos también hackeando el tiempo y el espacio porque bueno el espacio por lo que ya les mostré en el video es un espacio diferente y no común en las escuelas de primaria o de secundaria no es únicamente el taller de electrónica porque en el taller de electrónica no me enseñaban a resolver problemas acá la idea es que tú llegues con un problema o con un diseño y lo puedas llevar a cabo en este primer semestre tuvimos por ejemplo unos alumnos de bachillerato que al ver toda la basura electrónica que teníamos en la escuela con los pizarrones inteligentes que ya no se usaban pidieron usar ese material y reciclarlo para elaborar un proyecto que para ellos era importante una mesa con interactividad y con proyección eso para ellos decían bueno es que yo con mis compañeros me sería más fácil trabajar si pudiéramos proyectar en un rincón en un salón y no necesariamente estar con el maestro frente al proyector en la pantalla y si tenemos el plumón interactivo me permite hacer los diagramas y explicarle a mi compañero nos pareció fabuloso cuando hicieron esto en sus tiempos libres en sus recreos en horas de clase que se salieron para venir a hacer ese proyecto y eso es a lo que nosotros llamamos hackeo del tiempo ellos asumieron esas faltas que tuvieron ellos tuvieron que reponer sus tareas que perdieron no perdieron esa materia y además aprendieron a trabajar de otra forma diferente entonces ese es un reto que estamos transitando y bueno esta es una muestra un poco de todo lo que es el proyecto que estamos llevando a cabo en el colegio y algo que nosotros creemos que el movimiento maker debe de contribuir es a esta ciudadanía digital porque como nueva como estando en una nueva era la sociedad del conocimiento necesita también formar desde la educación básica de los riesgos y de los beneficios de lo que esta era tecnológica nos está dando y de cómo sacarle provecho a esto cómo los movimientos sociales surgen a través de las redes sociales esto es algo que los chavos deben de aprender el movimiento maker invita a que se colabore con otros invita a hacer redes a hacer foros de conversaciones en donde también yo pueda ayudarme del otro para resolver mi problema porque todos podemos contribuir en ello a eso nosotros le estamos apostando con incluir un maker space dentro de la escuela y bueno les dejo la página también del proyecto del colegio por si quieren seguir sabiendo de nosotros la cuenta de twitter y también mis datos muchas gracias muchas gracias bien si ustedes tuvieran alguna duda o comentario ahorita los vamos a ir desarrollando y pues solo así que para calentar un poquito la plática me gustaría preguntarles por qué meter uno de estos espacios y para qué servirían o cuáles serían las ventajas de tener educación maker dentro de la escuela hola bueno como lo vengo diciendo creemos que son nuevas formas de aprender y de afrontar la realidad para nosotros son como nuevos alfabetismos aprender a programar aprender a diseñar en modelado 3D aprender a prototipiar creemos que son nuevas formas de aprender y son formas de aprender que la educación tiene que asumir y tiene que comenzar a integrar no sé Aristarco tú qué opinas bueno yo añadiría que además puedes profundizar en el conocimiento de las cosas un poco por lo que les comentaba en la materia en una de las materias no es lo mismo que llegues que te diga un profesor cómo funciona un sensor a que agarres ese sensor lo coloques y le entiendas hasta las tripas de cómo funciona ese sensor eso te ayuda a profundizar muchísimo el conocimiento y que además son nuevas formas de aprender yo me acuerdo uno de los casos era un chico de medio ambiente sí, de aprender del error claro de poder estar jugando era un chico de medio ambiente que lo que tenía que sacar era era sencillísimo era una cosa que debía haber aprendido en segundo de secundaria necesitaba sacar el tamaño de la hipotenusa de un triángulo porque quería hacer una superficie inclinada en lugar de cuadrada necesitaba hacer una caja así bueno o sea volverle a explicar para qué servía una tangente para poder sacar el cateto opuesto y poder sacar el tamaño de la hipotenusa a un chavo que está terminando la universidad y que hasta terminando la universidad gracias a que necesitaba hacerlo aprendió que era una tangente o sea si eso lo hubiera aprendido en primaria o lo hubiera aprendido en ese momento básico jamás se le hubiera olvidado y eso solo lo aprendes haciendo y todos esos conocimientos por lo que comentan mucho tiene que ver pareciera que es cuestión ingenieril solo ciencias solo ingenieros solo ese tipo de materias se pueden llevar a cabo en un makerspace o un espacio así bueno no en nuestra experiencia nosotros nos hemos topado con la apertura también de las ciencias de humanidades o las ciencias de español en donde lo que buscan también es aterrizar estos conceptos más abstractos en la parte concreta por ejemplo tuvimos un maestro que da literatura y dentro de la materia de literatura para poder llamar la atención de los chavos y que pudieran completar el libro y invitarlos a crear otras historias a partir de esa lectura que les asignaba los invitó a hacer juegos de mesa o alguna especie de reto dentro del makerspace entonces a partir de la novela crearon toda una historia para crear el juego y fueron y lo construyeron en el juego entonces yo creo que las posibilidades no se limitan únicamente a la parte de las ciencias y ahí podríamos hablar un poquito de lo que es el steam y el steam justo cuando metemos la parte de arte cuando metemos la parte de humanidades también le damos otro enfoque y permitimos al alumno cruzar y hacer un conocimiento más interdisciplinario bueno ciertamente se ha promovido que es más fácil el steam lo que es ciencia tecnología matemáticas ingeniería pero como dice Xochitl cuando tú le das estas herramientas a un artista el nivel de la obra se exponencia se expande hacia todos lados y nosotros lo que estamos haciendo en el caso de la preparatoria de la Ibero en Puebla es se está cerrando el taller de robótica y se está abriendo el taller de fabricación digital entonces los chavos en lugar los chavos que quieren hacer robots pueden hacerlos en fabricación digital pero abrirlo como fabricación digital está llegando gente que iba para diseño que iba para arquitectura que iba para más artes que iba para diseño gráfico entonces mucha más gente puede entrar en estos ya con este concepto y ahorita comentaste profesores ¿cómo ha sido la aceptación de los profesores ante pues esta revolución no se sienten amenazados con esta nueva corriente educativa que se viene por ahí bueno en el caso de nuestra experiencia en el colegio tenemos maestros como ya lo comenté de educación normalista de primaria y tenemos maestros en preparatoria que si tienen a lo mejor especializaciones más cercanas al movimiento maker ha sido si ha sido difícil ha sido un reto para ellos como entender por qué deberían de aprender ahora a hacer estas cosas pero conforme se han ido apropiando de lo que es el proyecto de las instalaciones conforme han ido aprendiendo a usar las herramientas ellos mismos han hecho esto que tú decías como este asombro ante yo puedo hacer esto para mí también es cercana esta tecnología y la puedo implementar y la puedo llevar a cabo en mi materia es un proceso no lo hemos concluido yo creo que de la totalidad de nuestros maestros tenemos un 40 60 que ya está más adentro de interesarse pero ese 60 que todavía está alejado está acercándose de a poco creo que en 6 meses hemos avanzado muchísimo en esto pero si es es una preocupación por pensar que no lo van a poder hacer más que estar en contra de ello es una resistencia por miedo yo creo mi experiencia es similar por ejemplo en el caso de la gente de diseño industrial es muy curioso pero a nuestros alumnos cuando presentan sus trabajos en la carrera de diseño industrial no los dejan utilizar electrónica imaginen el coordinador de la carrera de diseño les prohíbe utilizar electrónica a sus muchachos no hace ningún sentido todo tiene electrónica no porque es un juguete el arduino la verdad es que hay un desconocimiento profundo del tema lo mismo decíamos de los ingenieros los ingenieros no quieren entrar a a este tema porque sus ingenieros se contaminan con diseñadores y con arquitectos es una cosa muy rara ha habido muchas resistencias pero por otro lado también de pronto encuentras campeones del tema la coordinadora de medio ambiente dice esto me encanta y mis chavos tienen que saberlo ella no sabe nada de corte láser o de maker sin embargo entiende que es parte del futuro y que es un conocimiento que tiene que tener la gente tengo más preguntas para ustedes pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta para ellos por favor hola muy buenas tardes yo vengo del estado de campeche soy licenciada en literatura latinoamericana entonces algo muy interesante lo que comentaba Xochitl es con respecto a la unión de esta cuestión tecnológica con las ciencias sociales y las humanidades desde mi perfil como humanista he trabajado con alumnos de preparatoria y ha sido muy necesario que tú no puedes llegar con un chavo y le dices ¿sabes qué? léete Pedro Páramo y el chavo te dice oye que flojera no quiero o sea no entonces tienes que idearte de qué manera vas a hacer con el chavo que él se acerque a la novela ¿no? entonces ¿qué empezamos a implementar? que los chavos darles fragmentos y explotar esas capacidades que ellos tienen habían chicos que tenían un afán a dibujar otros que les gustaba la programación entonces hicieron un cómic muy interesante digital y eso es padre porque estás haciendo que los chavos se acerquen a la cuestión de literatura pero también se estén acercando a la cuestión tecnológica ¿no? o sea yo realmente estoy como que out en la cuestión pero también desde otra parte estuve trabajando en una revista y ahí es donde también vemos la necesidad de la profesionalización del editor en los congresos que tuvimos referente a edición pudimos ver que cada vez se acercan más diseñadores gráficos para el enmaquetado de la revista ¿no? y esas son cuestiones que en universidad en el caso de las humanidades no tenemos esa profesionalización si tenemos como todo el bagaje social humanista pero jamás tenemos ese acercamiento hasta que por una oportunidad tú te acercas a trabajar y te das cuenta que es un campo grandísimo o sea las revistas electrónicas que no solamente es presentar la página sino tiene un diseño atrás aparte también todo ahorita la cuestión del Open Journal System que ha abierto al público las políticas que tienen en línea entonces es muy interesante pues ver como la tecnología está de la mano con todos nosotros o sea no no es es que ciencias sociales no tienen nada que ver o sea ni humanidades o sea de viva experiencia te digo que tienen muy buenos resultados ¿no? y es muy interesante que podamos pues unir y ser interdisciplinarios gracias muchas gracias por tu aportación a mí me gustaría me gustaría hacer un comentario abundando es que no estás out de la ecuación la verdad es que las ciencias sociales y el arte le dan mucha pertinencia a este tema o sea si ustedes les voy a poner un ejemplo tenías un chico en servicio social en un invernadero en el que estamos haciendo investigación de para que crezcan más rápido las plantas y tal y la aportación del chavo era ponerle al invernadero un sistema para que lo pudiera abrir con su huella digital o sea llevaba semanas en el invernadero y lo quería sofisticar cuando adentro no teníamos sistemas de riego no teníamos sistemas de qué plantas sembrar no teníamos no sé análisis de suave o sea muchísimas cosas de pertinencia y la gente de ciencias sociales nos puede ayudar a darle mucha pertinencia a todo esto Sí muchas gracias por compartir tu experiencia justamente a esto es a lo que nos queremos acercar educar a los niños de hoy a estas profesiones que el día de mañana se van a necesitar nosotros no sabíamos antes en la literatura o en letras que necesitábamos conocer de estas nuevas herramientas como las herramientas digitales el proyecto que nosotros estamos desarrollando se llama justamente cultura digital y no es porque nos centremos en la parte digital sino más bien en lo cultural porque la cultura de la sociedad del conocimiento es esto es en donde se cruza la tecnología con todas las ciencias y con todas las disciplinas entonces hacernos conscientes de esto y reflexionar a partir de ello desde temprana edad nos va a permitir generar profesionistas del mañana con una apertura a querer aprender más y aprender de todo aprender de todo lo que me apasione y lo que me va a servir como bien dice Aristarco a darle sentido a la tecnología porque también cuando hablamos de ciudadanía digital lo que nos preocupa justo es esto crear este sistema de apertura con la huella para que quien sabe y que le voy a poner no lo sé pero lo tengo que hacer con la huella esta ciudadanía digital es darle el sentido social a la tecnología no vamos a resolver las cosas nada más porque sí hay que darles un sentido y hay que resuelvan un problema y bueno me gustaría tu dato para poder compartir con el maestro de mi colegio para que puedan compartir experiencias porque en verdad ha sido muy interesante ese reto por aquí había otra pregunta perdón la habían levantado antes por acá disculpen yo primero quiero felicitarlos porque es muy raro ver sobre todo en este país pues crear estos espacios desde la primaria en la universidad en cualquier lugar yo creo que es un logro y más bien mi duda tiene que ver con cómo ha sido el proceso de adaptación con la SEP o sea desde el currículum el programa el tipo de educación cómo cómo ha sido el proceso de adaptación o de aceptación digamos bueno nosotros tenemos que seguir cumpliendo bajo los estándares de la institución y tenemos que cumplir con las evaluaciones tradicionales que todavía nos exige y tenemos que cumplir con los bimestres como nos los establece sin embargo al ellos implementar el modelo por competencias nos han abierto la posibilidad de meternos en pequeños huecos que ni siquiera ellos imaginaban este proyecto se lo presentamos ya al secretario de educación y nosotros aspiramos a que esto llegue en verdad a las políticas públicas a que se entienda que un maker space puede ser desde cualquier lugar y desde cualquier recurso un espacio de creación y de colaboración y de prototipado cómo lo estamos adaptando justamente desde el modelo pedagógico de por competencias o sea el proyecto por competencias le pide al niño que aprenda a partir de un proyecto de resolver un problema no es que va a aprender un concepto de memoria para luego llevarlo a cabo es contradictorio porque las evaluaciones siguen siendo memorísticas pero hay una parte de la evaluación del proceso de este proyecto que si nos permite integrar estas materias y lo que te comentaba hace un rato la materia de tecnología no es obligatoria en la currícula pero si está presente a nivel primaria y en secundaria si se vuelve obligatorio pero nosotros lo que estamos haciendo es hacer modelos blended en donde metemos la currícula obligatoria de la SEP en línea como en Flip Classroom o en educación virtual y en la presencial los llevamos a estos espacios entonces estamos en ese proceso no lo tenemos completamente resuelto pero el camino sabemos que es por ahí por seguir a aprender a partir de los proyectos y no por las cuestiones de contenidos únicamente un poco es lo mismo y también el tema en el caso de la universidad los profesores que están comenzando a adoptar esto las prácticas de física a partir de este semestre llevan fabricación digital si vas a hacer un plano inclinado pero lo vas a hacer en una cortadora láser vas metiendo esto en la educación cumpliendo los requisitos Hola, buenas tardes soy Lauro de Campeche bueno esto no es una pregunta sino más que nada es un planteamiento todo lo que ustedes plantean es pues sumamente prometedor y pues ya es una realidad que necesitamos eso está eso es un hecho pero bueno aprovechando que es un movimiento nuevo pues me gustaría saber o poder entender cuál es la responsabilidad social que ustedes cuál es la responsabilidad social del proyecto ¿a qué me refiero? vamos a impulsar a los jóvenes o a los niños a crear algo para el futuro pero pues tampoco vamos a permitir como en Arabia Saudita que creen una bomba para destruir o para hacer daño esa es mi postura ¿qué tanto de la mano va con los valores con los principios con el amor a la tierra con el amor a México? actualmente tenemos muchos problemas de educación en México o sea si bien es cierto esto es algo innovador pero pues podemos hablar que alrededor del 30% si no es que el 40% de los niños no saben ni leer ni escribir no saben no saben sumar restar y multiplicar que para mí que yo considero que es lo básico no tenemos una evaluación nacional de educación entonces todos esos factores dificultan la entrada la implementación de estos modelos pero esto es tan bueno esto es lo que necesitamos que qué estrategias podemos hacer nosotros los jóvenes nosotros la sociedad nosotros los que estamos comprometidos con el desarrollo para poder para poder implementarlo de qué forma y todo apegado pues igual a los valores a hacer el bien al prójimo si bueno para nosotros también es muy importante la reflexión y el sentido para que se crean las cosas nosotros tuvimos un ejemplo en la escuela de un niño primero de bachillerato que tiende a ser muy depresivo y que tiende a buscar como sacar como toda su ansiedad por medio de diferentes como canales cuando vio el maker space lo primero que quiso hacer en el espacio fue hacer un arma o yo quiero construir un arma porque si aquí la puedo hacer porque no me van a dejar el trabajo que se hizo fue acompañado también de las psicólogas del colegio y con los mentores en el espacio para poderle preguntar y cuestionarnos para qué la quería no es una cuestión de prohibirle hacerle sino reflexionar el para qué y cómo poder hacerla para un bien común él terminó haciendo una escultura que reflexionaba sobre cómo las guerras producen más daño a nivel económico y humano que de lo que pueden resolver y que deberíamos de buscar la paz por otra forma ese trabajo me parece que responde un poco a tu pregunta no estamos tenemos el mismo miedo que tú de que los niños creen cosas que nos puedan perjudicar pero no les podemos simplemente prohibir o dejar de hablar del tema porque entonces los atraemos más hacia eso la intención de hackear los vínculos que era una de las cosas que yo te mencionaba hace rato tiene que ver con esta relación en donde el adolescente se ve identificado con el adulto que lo acompaña en su proceso de aprendizaje que no le tiene miedo que no lo deja de respetar porque también el adulto lo escucha y lo respeta a él con sus ideas y juntos pueden trabajar en un aprendizaje común esta relación se está dando gracias a que este proyecto también fue resultado de lo que los niños pedían el niño llega y toma una herramienta y nosotros si le damos la instrucción necesaria lo dejamos para que use esa herramienta por más peligrosa que sea y ese nivel de responsabilidad que el niño tiene porque se siente con el respeto del adulto no se hace por las palabras se está haciendo en el día cotidiano entonces para nosotros ha sido muy importante este tema y creo que el fundamento social es este son los valores y es la educación social que todos necesitamos con todo lo que me comentas de la parte social y política del país estoy completamente de acuerdo contigo pero estoy segura que esos espacios juntos como sociedad los podemos crear y por eso mi intención de venir aquí y compartirlo para poder inspirarlos y para poder buscar cómo hacerlo existen comunidades de makers que estamos buscando abrir espacios como estos en diferentes estados del país donde nosotros como equipos también estamos tratando de enseñarle a los otros niños y de poderles donar herramienta todo este movimiento maker está basado en el open source no es tan caro tener un maker space lo que es difícil es que nosotros nos atrevamos a hacerlo entonces te invito a la comunidad y vamos creando estrategias juntos en nuestro caso tienes mucha razón nosotros somos una escuela jesuita y el lema del instituto es sí a la tecnología pero con pertinencia social no hablé a profundidad uno de los programas más importantes que tenemos es de incubación de empresas de economía social son empresas en la base de la pirámide de tres o más personas que se juntan a hacer un proyecto y nosotros lo que les damos es este input tecnológico para que mejoren sus productos para que estandaricen sus procesos estamos trabajando con el ayuntamiento de Puebla para que ese modelo sea el modelo de ataque de combate a la violencia fíjate lo que estamos diciendo combate a la violencia y a la pobreza en el municipio de Puebla porque ustedes no están para saberlo pero el municipio con más pobres en el país es Puebla entonces es un problema es un problema grave estamos también participando concursando con USAID para que esta estrategia sea el combate a la violencia y a la pobreza en México y Centroamérica de parte de USAID entonces es importante eso y también es mucho más importante necesitamos evangelizadores necesitamos mucha más gente convencida de esto y que vaya y que diga que se puede hacer y que como Toño como Xochitl como tu servidor no puede ser que yo tenga que ir a convencer al coordinador de diseño que si funciona hay que empezar por casa y hay que seguir muy bien última pregunta que teníamos por acá pero habías levantado tu primero la mano hola antes que nada muchas felicidades yo vengo de Veracruz soy ingeniero en gestión empresarial y todo este rollo de maker me encanta yo abrí los ojos antes de salir a la universidad como comentaba con la alumna que del caso me invitan a trabajar en un proyecto multidisciplinario estamos trabajando con impresión 3D después nos fue muy bien en ese proyecto tuve que aprender muchas cosas salí totalmente de mi zona de confort y dije ¿por qué más personas que vienen de este tipo de carreras no sé económico administrativos no se involucran porque comentaban de nuevos perfiles que se van a abrir o sea me imagino que en un futuro van a necesitar gente de finanzas que sea especialista en la gestión financiera de este tipo de tecnologías y después de que trabajamos en ello empezamos a trabajar con una microempresa de impresión 3D en Coaxacoalcos exactamente tenemos 5 meses de operación pero encontramos una resistencia de los maestros porque hemos ido a universidades hemos como comentaba el señor estado de evangelizadores prácticamente diciendo ¿saben qué? esta es la vía descubrimos que esta es la vía para realizar totalmente un cambio y los mismos maestros cuando le decíamos a chicos de arquitectura íbamos con ellos mira te ofrecemos el servicio de impresión 3D puedes imprimir tus maquetas y los maestros le decían los chavos decían ok yo quiero hacerlo pero mi maestro me dice que no que está mal y están como que cerrados a eso y una entramos como en un estado no sé si de desesperación o como decir oye tenemos esto queremos que cada vez más personas conozcan pero no encontrábamos la vía para cómo llegar a ser llegar a transmitir ese mensaje a todos los demás ¿no? bueno me gustaría invitarlos creo que es el momento para comentarles que estamos justo armando con Hacedores que aquí lo representa Toño y el colegio y estamos invitando al Fab Lab de Puebla y los invitamos a todos ustedes queremos empezar a construir una red de educación maker esta red tiene la intención de juntarnos de platicar de estas cosas de poder buscar formas de integrar pedagogía maker en diferentes niveles educativos y de poder llevar estas estrategias cada vez a más lugares este evento lo queremos hacer en la Ciudad de México para el mes de septiembre y si nos siguen en las redes sociales del colegio o en las redes sociales de Hacedores.com van a encontrar información para que puedan acercarse al evento o por lo menos puedan estar enterados de lo que sucedió después y seguir en contacto vía virtual entonces en verdad los invito a que se unan con nosotros a hacer esta red de educación maker porque justo es para eso estamos acá para hacer redes para hacer colaboración entre todos ustedes y para que podamos evangelizar como decía nosotros somos un colegio judío entonces creo que evangelizar no va a ser muy permitido pero bueno nos adaptamos a todos y unir fuerzas para poder encontrar el diálogo con nuestros maestros gracias perfecto pues muchísimas gracias este tema da para mucho más aquí vamos a estar todo el día en la tarde si tienen alguna duda comentario por favor acérquense para que podamos platicar yondar más sobre esto ¿sale? muchísimas gracias un aplauso por favor agradecemos a los respondentes y recordamos a los campuseros que tenemos la conferencia en el escenario principal las actividades quedan cerradas ahorita los invitamos a pasar por allá gracias gracias Gracias.